Mami Mami perdoname por no ser el hijo que soñaste tener Por tantas desilusiones te juro que por ti yo mejorare Madre solo hay una Valora la que no sabes cuando se va Madre como tu ninguna no habrá otra que te pueda reemplazar Madre solo hay una Valora la que no sabes cuando se va Madre como tu ninguna no habrá otra que te pueda reemplazar Se que no he sido honesto tampoco he sido un hijo perfecto Pero yo a ti te amo así tenga miles de efectos Yo solo te pido mamita que me perdones Porque de los hijos yo no soy de los mejores Yo quisiera pintarte tu mundo de colores Tu eres mi motivación para encender los motores En la vida he aprendido a valorarte a ti Porque eres la única mujer que siempre ha estado aquí En las buenas y en las malas a pesar de los problemas Tu siempre me acompañas haces que a nada le tema Le doy gracias a Dios por poner en mi camino a la mujer Que me guió, me crió y me vio crecer Me cargó a mi nueve meses en su barriga Esa mujer una guerrera que ella nunca se fatiga Quiero que de tu hijo te sientas orgullosa Y te juro te cuidaré cuando ya estés canosa Madre solo hay una Valora la que no sabes cuando se va Madre como tu ninguna no habrá otra que te pueda reemplazar Madre solo hay una Valora la que no sabes cuando se va Madre como tu ninguna no habrá otra que te pueda reemplazar Mi vieja quisiera que tu vida fuera eterna En toda la oscuridad apareces con la interna Valora lo que tienes porque un día puede faltar Y más si a la mujer que te enseño a caminar Me enseñaste a levantarme después de caer Quisiera que seas mi madre si yo volviera a nacer Esta es la otra vida a ti voy a amarte Y mientras yo siga aquí vivo mi misión será cantarte Madre perdóname por lo malo que yo hice Si yo te falta el respeto y por mi te pusiste triste Te amo te juro que me voy a portar bien Dejaré las cosas malas caminaré por el bien Pa' que todos los problemas los dejemos en el ayer Si me quiero desahogar tu me puedes comprender Porque es gracias a ti que a mi nada me falta Sobre todas las mujeres la única que resalta Mami perdóname por no ser el hijo que soñaste tener Por tantas desilusiones te juro que por ti yo mejoraré Madre solo hay una Valor a la que no sabes cuando se va Madre como tú ninguna no habrá otra que te pueda reemplazar Madre solo hay una Valor a la que no sabes cuando se va Madre como tú ninguna no habrá otra que te pueda reemplazar Yo madre sé que tú eres una flor resplandeciente Y en ocasiones yo sea la espina que te causa tristezas Pero te amo y sin ti no soy nadie Por ti yo estoy aquí y por ti lucharé Créeme que no soy perfecto pero cada día trato de ser mejor por ti Mi único deseo es que estés feliz y Le pido a Dios que siempre te mantenga con salud y vida Voy a mejorar, a cambiar Porque tú, sí, tú, mi mamá Te mereces lo mejor Yo, Kevin Realme